En el misticismo de Iván Segarra Báez, como en todo misticismo verdadero, los contrarios aparentes se concilian en una visión integradora de lo absoluto. De ese modo, la tiniebla es necesaria para conocer la vida eterna. La lucha entre lo corporal y el alma propicia la redención catártica del espíritu humano. Así escribe es mi amigo silencioso Iván Segarra. Es su libro Marinero del viento y la ceniza. Son sus poemas. Es un recodo del camino que ya visité en un pasado no muy lejano. Y es un recodo en el que me voy a quedar un tiempo compartiendo sus versos, llegados por maravilloso correo desde Puerto Rico. Gracias por tu confianza, Iván. Espero saber transmitir todo lo que plasmas en tus poemas. Encuentro del viento y la ceniza de Iván Segarra Báez Dicen los profetas que la ceniza caminaba sola sobre la tierra verde. Que su rostro era un maridaje de muecas y silencios infrahumanos. Algunas veces, penetraba por las tierras silenciosas de la nada. Otras veces, caminaba ella sola y se burlaba de los humanos con gran facilidad y ahínco. Un día, tras otro, la ceniza caminaba despacio, muy lentamente. Era dama y señora de la nada vacía. Su escurridizo cuerpo hacía temblar todo sobre un pesebre. Dicen los profetas que la ceniza estaba por todas las partes de la tierra y todo sin ella no existía. Era algo sin nombre cubriéndolo todo. No había forma de liberarse de ella. Pero cuando llegó el viento, vino para cambiarlo todo. El viento sopló desde su adentro hacia afuera. Dio luz y esperanza e hizo que el trigo naciera. La tierra tembló al escuchar de su mirada y los peces del mar y de la sombra dejaron todo a su paso. El viento era la eternidad del verbo, porque el verbo se había hecho hombre para habitar la tierra muerta de frío y silencio. El viento sopló desde las alturas del paraíso, arrasando con toda la ceniza vieja y destartalada de la tierra sola. El viento se hizo principio ineludible de los hombres y las aves. Era el aliento de Dios hecho hombre. Entonces fue cuando empezó todo la lucha mortal de este silencio. Los hombres y las mujeres del planeta se lo dividieron todo en dos bandos. Los hijos e hijas de la ceniza versus los hijos e hijas del viento eterno. Desde el principio del agua por nacer del río profundo de la conciencia, Dios desde el paraíso lo observaba todo. La guerra había nacido en el reino del espíritu, sobre la tierra verde. Dios con un dedo tocó el universo y creó las estrellas luminosas. Luego, ahogado por el llanto, el dolor y la desesperación, cruzó una raya multicolor en las montañas de la tierra para que los hombres supieran que él era Dios, y desde el cielo lo veía todo. Pero los hombres y las mujeres seguían con sus luchas y sus miserias. Entonces a Dios no le quedó más remedio que enviarnos a su Hijo hecho hombre.